Bien, buenas noches a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas las personas que nos acompañan en vivo la noche de hoy y también le damos la bienvenida a todas las personas que van a continuar viendo esta edición del curso 500 años de política dominicana. Este espacio va a quedar colgado también dentro de la plataforma de YouTube a través del canal de Opción Democrática y reiteramos la bienvenida a todos y todas a acompañarnos la noche de hoy y a continuar con las sesiones que aún quedan de este gran curso de 500 años de política dominicana. Mi nombre es Estefanía de la Cruz, me dicen TEFA, soy parte de la Dirección Política de Opción Democrática y estaré la noche de hoy acompañando en la moderación de esta tercera parte de este curso. Este curso está coordinado a través de la Escuela Política, que es un espacio alternativo de formación creado en 2018 que busca ofrecer herramientas a todas las personas para que deseen aprender de la política. Y también en conjunto con Opción Democrática, que es un partido político que nace en 2014, pero que el año pasado recobra su personería jurídica y a partir del 2024 vamos a estar llevando más buena política a los espacios de toma de decisiones y los espacios electivos de nuestro país. Este curso, como ya mencionaba, está titulado como 500 años de política dominicana y consiste en cinco sesiones que quedarán grabadas a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Opción Democrática. Así va a estar al alcance de todas las personas. Se lo pueden compartir, pueden invitar a sus amigos y amigas, compañeros y compañeras y abrir el debate a través de la información que se va a estar compartiendo aquí sobre la historia y construir una ciudadanía más empoderada de todo lo que debemos conocer sobre la participación política y la política en general. La noche de hoy nos acompaña David Álvarez, este curso está siendo impartido por David Álvarez, que nos acompaña acá, doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de filosofía e historia en la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra, Pufa Maima, además de articulista en acento.com y analista en el programa El Día que se transmite a través de telesistemas. Y finalmente, un extra también, además de todas esas cosas que es David Álvarez, también es director del Consorcio de Educación Cívica. Muy bienvenido a esta tercera parte del curso que ya venimos construyendo, cuarta parte del curso que venimos compartiendo con las personas que se integran a este espacio y que quieren aprender y empoderarse de la información sobre la política. Recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del canal de YouTube y van a ser respondidas por nuestro maestro. Bienvenido, David, y le dejo el escenario y le acompaño por acá. Muchísimas gracias, Estefanía. Para mí es un placer entrar en esta cuarta sesión. Permítanme simplemente ubicarlos a los que a lo mejor lo están tomando por primera vez, si hay alguno. Tuvimos una primera sesión donde abarcamos siglo XV, XVI, XVII y XVIII. La sesión II y III fue el siglo XIX. Y la sesión de hoy, la penúltima, y la del próximo miércoles, la última, será sobre el siglo XX. Segundo, enfatizar algo que dije desde el inicio. Este curso no pretende ser diacrónico, es decir, no va siguiendo una secuencia de hechos como estamos acostumbrados cuando leemos un manual de historia. Yo hago una selección de tópicos y temas. Normalmente aquellos que no se conocen cuando uno lee los manuales de historia, un poquito para provocar y poner a pensar a quienes me escuchan. Y, por supuesto, la clave es política. Todo lo que yo hago aquí, lo que menciono es porque tiene una importancia política para que podamos aprender. Entonces, vamos a comenzar con esta cuarta sesión. Si me permiten, déjenme compartir pantalla para iniciar. Se está viendo. Ya, se está viendo, Estefanía. Sí, bien. Yo he llamado esta cuarta sesión autoritarismos siglo XX o del siglo XX, como ustedes quieran verlo. Y yo quiero trabajar ese tema. Cómo los autoritarismos y los conservadores controlaron prácticamente todo el siglo XX en República Dominicana. Mi apuesta es que en la próxima sesión, que sería la última, también sobre el siglo XX, voy a trabajar los elementos de democracia que surgieron en el siglo XX. Aunque pequeños tienen una gran relevancia, especialmente para todos los que quieran hacer, como que lo llaman ustedes, Estefanía, buena política, ya sea en opción democrática o en otros partidos, poder ayudar a ir saliendo cada vez más de los patrones autoritarios y avanzar hacia patrones democráticos. Vamos a ver, de lo que no me responde. Una afirmación. El siglo XX dominicano fue dominado por gobiernos autoritarios. Y les hago la relación rápida. Tuvimos una dictadura militar norteamericana que duró desde el 1916 al 1924. Se habla de intervención, pero en la práctica fue una intervención que se convirtió en una dictadura. No fue un régimen democrático. Fue totalmente dictatorial con características militares, porque quienes dirigieron el país eran militares norteamericanos. La dictadura de Trujillo, del 1930 al 61. La dictadura del triunvirato, del 63 al 65. Y la dictadura de Balaguer, de 1966 al 1978. Sé que me preguntarán de una vez por los 10 años de Balaguer, a partir del 86. Yo lo comento ahora mismo. En ese siglo, en este siglo que terminó el anterior, tenemos las primeras elecciones democráticas de nuestra, de toda nuestra historia. La del 20 de diciembre del 62, que pese a su brevedad de siete meses, parcó profundamente a nuestro pueblo. Me refiero al gobierno de Vox, que ganó esas elecciones con cerca del 60% de los votos. Durante el periodo de Balaguer, del 86 al 96, tuvimos dos elecciones corrompidas. La del 90 y la del 94. Balaguer ganó unas elecciones en el 86, frente al PRD. Así que no podríamos indicar, al igual que la del 66, que nació siendo un régimen dictatorial, como si lo fue el de los 12 años. Pero las dos elecciones, que acabo de mencionar, fueron tan corrompidas, que hubo que prácticamente hacer una reforma a la Constitución en el 94, que excluyera a Balaguer como candidato, para garantizar cierta transparencia en el proceso electoral del 96. Detalles de eso lo comentaré en el próximo miércoles. Previo a la dictadura trujillista, los dos gobiernos más longevos y con cierta formalidad constitucional, fueron precisamente la de los dos líderes del ajusticiamiento de Heró. Los dos que encabezaron el ajusticiamiento de Heró, terminaron siendo ambos presidentes. Ramón Cáceres, del 1906 al 1911, y Horacio Vázquez, del 24 al 28, y su prolongación inconstitucional hasta el 30, abortada por el levantamiento del 20 de febrero de 1930. Levantamiento que derrocó a Vázquez y abrió las puertas para que Trujillo tomara el poder. La cara visible de ser el levantamiento fue Rafael Estrella Ureña, pero Trujillo era el que estaba detrás moviendo los hilos. Un dato curioso, que lo vamos a confrontar luego, Balaguer afirma que fue el que redactó el texto del levantamiento del 23 de febrero de 1930, que dio lugar al ascenso de Trujillo al poder. Tomen nota de eso. Estos son Ramón Cáceres y Horacio Vázquez, primos entre ellos. Hay una premonición de Juan Bosch, que en ese entonces era un jovencito de 20 años. Un artículo que él publica en el periódico en el 29. Mientras Balaguer está elaborando el texto para derrocar a Vázquez y permitir que Trujillo suba, Juan Bosch hace una premonición en la prensa. Dice él, es innegable que en la mansión presidencial se está gestando una tiranía que amenaza al pueblo dominicano. Y esta tierra que tantos machos ha parido ve impasible la formación de una hidra de cabezas trágicas. Pero Bosch va más allá. El título del artículo era Los dos caminos de la obra. Dice él, estoy hablando de 1929. Los gestos de venganza de los pueblos sí se improvisan. Desgraciadamente no saben matar las tiranías en su cuna y por ello en la República Dominicana veremos resucitadas. Si no se trata de evitar, no importa el proceso a seguir para ello, el desarrollo de ese monstruo terrible que se mueve ya en las entrañas. Los días saciagos de monstruosas tiranías acabadas a sangre y fuego por hombres que dan hoy la espalda a su pasado glorioso. Es decir, el colaboracionismo para favorecer que Trujillo llegara al poder. Dice Bosch, tenemos dos caminos a seguir, cruzarnos de brazos y ver pasar la tragedia de una tiranía o cruzarnos en el camino de la misma, en una grandiosa manifestación de civismo, a esperar que nos deshagan las patas del monstruo que amenaza. Vale más innegablemente morir libres que vivir esclavos. Eso Bosch lo dijo en el 29. Y al otro año aparece Balaguer haciendo el texto que sirvió de base al golpe de Estado contra Vázquez para abrirle el camino a Trujillo. Miren qué curioso es. En las primeras dos décadas del siglo XX, varios escritores desarrollaron una tesis social que luego se denominará el pesimismo dominicano. Algunos habrán oído de eso. El argumento central es que las causas del atraso dominicano se debían a la naturaleza racial y la pobreza de la inmensa mayoría de los campesinos dominicanos. Se hizo famoso en ese entonces el Club La Unión, que reunía a los considerados como élite dominicana. No era ni siquiera por dinero, era por apellidos. La sociedad dominicana se pensaba como un pequeño grupo de gente de primera, que eran los que eran parte de ese Club La Unión, y un gran número de segunda y el pueblo. Para esa gente de primera, personajes como Trujillo, Balaguer o el mismo Juan Bosch, eran gente de segunda, que no deberían nunca acceder al poder, porque los que tenían derecho a dirigir la sociedad dominicana eran los de primera. Este es José Ramón López, en su texto La Alimentación y la Raza, donde desarrolla la tesis pesimista. Autores como José Ramón López emite juicios como los siguientes sobre la mezcla étnica que dio origen a nuestro pueblo. Miren la carga de racismo y de pesimismo que está en este texto. Dice él, Es con esa carga de prejuicio que la gente que vivía en la capital, en Santiago, en La Vega, la gente más educada en ese momento, que era una pequeña minoría, veían a la inmensa mayoría del pueblo dominicano como fruto de esa mezcla. Esto es bueno tenerlo claro. Esa era la visión que se tenía. Por eso, mucha de esta gente termina respaldando a Trujillo. Porque supuestamente Trujillo iba a redimir la sociedad dominicana de todos estos males ficticios inventados por ellos. Como un hecho curioso, durante el periodo de la ocupación norteamericana, quienes se enfrentaron a los norteamericanos armados no fueron esas clases dominantes, esas élites urbanas. Fueron los campesinos. En el caso de la República Dominicana, tenemos a Olivorio Mateo en el sur, que lo han querido desprestigiar presentándolo simplemente como un brujo, cuando era mucho más que eso. Era un líder político, militar, que enfrentó a los norteamericanos y murió peleando con ellos. Y los campesinos del este, que les habían quitado sus tierras para pasárselo a los ingenios norteamericanos y que los norteamericanos despreciaban con el nombre de gavilleros. Un nombre que no debíamos utilizar nosotros porque es un nombre despectivo. Del lado haitiano ocurrió lo mismo. Como estamos ocupados por los Estados Unidos, el gran líder campesino de ellos, que enfrentó a los norteamericanos, fue Carlomagno Peralta. A mí me llamó mucho la atención que una vez buscando imágenes de Olivorio, que es el que está a la derecha, me encuentro con la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda de Carlomagno Peralta. Ambas fotos las tomaron los americanos, ya son cadáveres, los amarraban a una especie de decamastro para tomarles fotos y divulgar que los habían asesinado. Interesante el parecido, hasta en ese momento. Y fueron dos líderes campesinos, Carlomagno y Olivorio, peleando contra los norteamericanos. Las clases urbanas, los sectores urbanos, no echaron el pleito. Se dedicaron más bien a hacer negociaciones para que salieran. Pero quienes salieron a pelear fueron básicamente los campesinos, en el caso nuestro, del sur y del este. En 1940, ya ubicado en Cuba, desde inicio del año anterior, Juan Bosch prologa el libro de Juan Isidro Jiménez Grullón, titulado La República Dominicana, análisis de su pasado y su presente. La tesis de Bosch va en el sentido contrario de los pesimistas. Bosch le contesta a ellos y plantea una visión opuesta a esa. Los responsables de nuestro atraso no son los campesinos, sino sus explotadores. Juan Bosch señala como responsable del atraso de nuestro pueblo a la minoría explotadora, a los que llama pueblitas, es decir, que viven en los pueblos. Esa minoría se vale de la política para esquilmar la riqueza que producen los campesinos. Dice Bosch, la política pasó a ser industria de la cual vivieron y viven aquellos que por ocuparse en ella abandonaron toda labor productiva. Esos fueron fatalmente los habitantes de las ciudades y pueblos quienes más astutos y más preparados capitalizaron en su provecho el respeto que el campesino tenía al burgués de la ciudad. Por lo tanto, dice Bosch, los causantes del atraso dominicano no era la mayoría campesina, que es la tesis pesimista, sino la minoría que los explotaba, que es la tesis de Jiménez Grullón y de Juan Bosch. Esto es importante porque muchas veces nos dejamos atrapar escuchando solamente un argumento y no ver la confrontación de ideas que se dio sobre este y otros temas. La invasión de los Estados Unidos a inicios del siglo XX venía precedida de varias acciones intervencionistas financieras y en nuestras aduanas. No fue de un golpe. Ya desde inicios del siglo XX había una intervención permanente y llegaron a ocupar las aduanas y el contexto de la expansión hacia el Caribe del imperialismo norteamericano, Cuba, Puerto Rico, Haití. Cuando ellos estaban en República Dominicana, Haití también estaba ocupada por los norteamericanos y Puerto Rico también. Ya habían salido de Cuba, pero habían dejado la famosa enmienda Platt, sobre la cual ellos se adjudicaban el derecho de intervenir en Cuba siempre que quisieran. Fuimos ocupados del 13 de mayo del 16 al 27 de diciembre del 24 y gobernados de facto por oficiales norteamericanos. El país quedó bajo el control del departamento de marina estadounidense. Es decir, nuestro país era dirigido por un departamento, ni siquiera un ministerio, un departamento militar de los Estados Unidos. Y durante ocho años organizaron el país para garantizar el control futuro de su riqueza y de su población. Se estableció un régimen de propiedad que favorecía a los grandes capitales norteamericanos y robó a los campesinos sus derechos de propiedad ancestrales. Muchos campesinos no tenían título porque no se estilaba tener título, sino que decían esta tierra me la dejó mi papá, a mi papá se la dejó mi abuelo, a mi abuelo se lo dejó mi bisabuelo. Los norteamericanos inventaron el tema de la titulación y ante los campesinos que no tenían título, le comenzaron a robar todas sus tierras. Se invirtió en comunicaciones terrestres para sofocar cualquier acto de rebelión y facilitar el transporte de mercancías y productos agrícolas para beneficio de ellos. En Nicaragua se creó una Guardia Nacional leal a los Estados Unidos y en el seno de la misma se creó el monstruo de Trujillo. En Nicaragua se aplicó el mismo modelo para fundamentar la tiranía de Somoza. Esa Guardia Nacional fue hecha para que fuera leal a los Estados Unidos una vez ellos se fueran de aquí. Existe por lo tanto una continuidad política entre la dictadura militar de los Estados Unidos y la dictadura de Trujillo. La ocupación de Haití duró desde el 15 hasta el 34 y a diferencia del caso dominicano, en Haití los estadounidenses permitieron la existencia de gobiernos haitianos como fachada, pero teniendo ellos el verdadero poder. En el caso dominicano, ellos ejercieron el poder directamente, eran gobernadores militares los que dirigían el país. La resistencia del pueblo haitiano, al igual que el dominicano, se manifestó sobre todo en los sectores populares y campesinos. Y al igual que en el caso dominicano, crearon el mote de Gavillero, en Haití los denominaron cacos. Ambas denominaciones son despectivas. Uno de los problemas serios que tenemos en la cultura nuestra, histórica, es que tomamos la terminología de nuestros opresores. No reconocemos el valor de quienes pelearon en contra de ellos. Pasa lo mismo en donde yo nací, en San Juan de Ramaguana, que cuando yo era niño, la plaza ceremonial aborigen se llamaba el corral de los indios. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que si era un corral era porque eran animales. Por suerte, hoy en día se ha luchado mucho para quitar ese nombre y que se denomine plaza ceremonial aborigen. No era un corral porque ellos no eran animales. Si la dictadura militar estadounidense no hubiese existido un Trujillo. Eso está claro. Su origen social, la de Trujillo y su formación militar por el cuerpo de marines de los Estados Unidos, lo convirtió en el paradigma del ladrón y el criminal dominicano. Esos dos rasgos pintan a Trujillo de cuerpo entero, ladrón y criminal. El desprecio que padeció por la élite dominicana, la que yo decía de primera, la trastocó en un profundo desprecio por la vida de la mayoría pobre dominicana, la cual trató siempre como si fuera ganado de su fin. Para Trujillo este país era una finca y los que vivían en ello eran como si fueran animales, especialmente los más pobres. Su origen haitiano, por el lado materno, Trujillo era haitiano, no le impidió desatar una matanza de pobladores dominicanos y haitianos en la frontera norte por el hecho de que fueran negros y no hablaran correctamente español. Eso fue la matanza del 37. Ahí mataron haitianos y dominicanos, porque el criterio era que fueran negros y que no hablaran correctamente español. El criterio para matar. El historiador Bernardo Vega, en su interesante libro intitulado La agresión contra el Scott, sostiene que Trujillo no permitió ataques raciales contra el pueblo haitiano, sino con motivo de su enemistad con el presidente haitiano, el Scott. Es decir, que esos ataques se iniciaron a partir de marzo del 42 con la caída de su gobierno en enero del 46. Eso es un debate interesante, porque hay gente que piensa que a partir del 37 se inició toda una campaña anti haitiana. Sí hubo expresiones anti haitianismo irracibles, pero donde el régimen arreció fue a partir del año 42, sobre todo por la hostilidad de Trujillo contra el gobierno haitiano del Scott. Vega aporta datos que fundamenta su tesis de que en gran medida el anti haitianismo de Trujillo fue coyuntural, pero no cabe duda de que el prejuicio anti haitiano predominante de nuestras élites es anterior a los conflictos entre Trujillo y el Scott. Este prejuicio contrata con el sentimiento del pueblo dominicano que tiende a rechazar la presentación de los haitianos como enemigos raciales, culturales, sociales y políticos. Ese es un tema de las élites, no del pueblo. Cuando uno va a la frontera, uno ve la gran cantidad de matrimonios entre dominicanos haitianos y el comercio y la vida pacífica. Es desde las élites, al igual que el pesimismo, fue un desprecio por el pueblo haitiano de las élites, esas mismas élites despreciaban a los haitianos por ser negros. Y por extensión a todos los negros dominicanos. Tenemos una pista del inicio de esa ideología en el seno del Trujillo. Miren la pista que les voy a dar. Ya les expliqué cómo Bush enfrentó el pesimismo. El 14 de junio del 43 en La Habana, Cuba, Juan Bolle escribió una carta a tres amigos que le habían visitado para que la recibieran personalmente antes de partir hacia República Dominicana. Esos amigos eran Emilio Rodríguez de Murici, Héctor Inchaustegui y Ramón Marrero Aristi. Este último terminaría siendo asesinado por Trujillo. Es un texto clave en la comprensión de la antropología subyacente en la narrativa y el pensamiento político de nuestro autor. Bush había abandonado el país en enero del 38, tres meses posterior a la matanza del 37. La idea central de la misiva surge de inmediato en el texto. Dice él. De mi reunión con ustedes he sacado una conclusión dolorosa y es esta. La tragedia de mi país ha calado mucho más allá de donde era posible concebir. La dictadura ha llegado a conformar una base ideológica que ya parece natural en el aire dominicano y que costará enormemente vencer, si es que puede vencerse alguna vez. Me refiero a la actitud mental y moral de ustedes y por tanto de la mejor parte de mi pueblo frente a un caso que a todos nos toca, el haitiano. El pueblo dominicano y el pueblo haitiano han vivido desde el descubrimiento hasta hoy o desde que se formaron hasta la fecha porque el pueblo haitiano se formó a partir del siglo XVII igualmente sometidos en términos generales. Para el caso no importa que Santo Domingo tenga una masa menos pobre y menos ignorante. No hay diferencia fundamental entre el estado de miseria e ignorancia de un haitiano y el de un dominicano. Si ambos se miden, no por lo que han adquirido en bienes y conocimientos, sino por los que le falta adquirir todavía para llamarse con justo título, seres humanos satisfechos y orgullosos de ser. Miren la clarividencia de Bosch, no solamente en enfrentar al pesimismo, sino en enfrentar el origen de esta ideología racista que el trujillismo desarrolló a partir de lo que él escuchó que sus amigos decían. Y ambos problemas los seguimos teniendo hoy en día. El Reming de Trujillo nació asesinando y finalizó con toda suerte de crímenes. Hay números conservadores que datan en más de 50.000 los asesinatos cometidos por la dictadura. El primero ejemplar, el 1 de junio del 30, antes de subir a la presidencia, Trujillo mandó a asesinar a los esposos Virgilio Martínez Reina y Altagrasa Almanzar de Martínez en su casa de San José de las Mata. Fue un crimen atroz, acuchilladas. Ella estaba embarazada. Y fue una amenaza de Trujillo contra todos los que se le opusieron. Y por supuesto, cierra su dictadura con el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinados el 25 de noviembre del 60. Unos seis meses antes de que cayera la dictadura. O sea que del inicio hasta el fin, la naturaleza criminal y abusadora del régimen trujillista siempre estuvo presente. Contra la tiranía trujillista nunca cesaron los esfuerzos conspirativos para derrocarlo. Desde su mismo origen hasta el tiranicidio del 30 de mayo. Al menos tres grandes expediciones se organizaron para derrocarlo. Cayo Confite en el 47, la expedición de Luperón en el 49 y el ejército de liberación al mando de Enrique Jiménez Moya que llegó al país en 1959. Pero también internamente se organizaron muchas conspiraciones. Desde la conspiración de marzo del 34 hasta el movimiento 14 de junio siempre existieron esfuerzos por organizar al pueblo para derrocar la dictadura. Varias señales apuntaban al final de la dictadura a partir del triunfo de la Revolución Cubana del 59. Tanto la expedición del ejército de liberación y su consecuencia política en la formación del movimiento 14 de junio. El intento de magnicidio contra Rómulo Betancourt el 24 de junio del 60 que condujo a las sanciones de la OEA acordada en la sexta conferencia de cancilleres. Eso arruinó la economía de Trujillo. Tal como Bosch había planteado el 27 de febrero del 59 si para Trujillo el país era su negocio había que quebrar el negocio para sacarlo del poder. Y eso fue lo que ocurrió al final. Recuerden que los obispos católicos que hasta ese momento habían sido aliados de Trujillo en su carta pastoral del 21 de enero del 60 rechazan lo que estaba haciendo el régimen sobre todo con aquellos que estaban apresados vinculados al 14 de junio y al final de esa carta les hacen ver la posibilidad de que Trujillo terminara igual. Dicen ellos seguro del buen resultado de esta intervención hemos prometido especiales plegarias para obtener de Dios que ninguno de los familiares de la autoridad experimente jamás en su existencia los sufrimientos que afligen ahora a los corazones de tantos padres de familia de tantos hijos de tantas madres y de tantas esposas dominicanas. Al final tanto la madre como la esposa como los hijos tuvieron que llorar su muerte muerte que él provocó precisamente por esa actitud tiránica. Pero no solamente ellos dieron esa señal el 27 de febrero del 61 Juan Bosch le manda una carta a Trujillo. Bosch le advierte al sátrapa que la situación política en América Latina cambió radicalmente dos años antes que escribiera esa carta. Dice él la atmósfera política del hemisferio sufrió un cambio brusco a partir del 1 de enero del 59. Sea cual sea la opinión que se tenga de Fidel Castro la historia tendrá que reconocerle que ha desempeñado un papel de primera magnitud en ese cambio de atmósfera continental pues a él le correspondió la función de transportar perdón de transformar a pueblos pacientes en pueblos peligrosos sobre todo frente al imperialismo y las oligarquías que nos dominaban. Bosch va más lejos y hace casi lo mismo que le dicen los obispos. Dice él el destino de sus últimos días como dictador de la República Dominicana puede reflejarse con sangre o sin ella en el pueblo de Santo Domingo. Si usted admite que la atmósfera política de la América Latina ha cambiado que en el nuevo ambiente no hay aire para usted y emigra aguas más seguras para su naturaleza individual nuestro país puede recibir el 27 de febrero del 62 en paz y con optimismo. Si usted no lo admite y se empeña en seguir tiranizándolo el próximo aniversario de la República será caótico y sangriento y de ser así el caos y la sangre llegará más allá del umbral de su propia casa. Miren que curioso tanto los obispos como Juan Bora dicen claramente que a Trujillo nada más le queda un camino irse de aquí que si se queda y sigue con su tiranía van a terminar matándolo. Joaquín Balaguer que por azar era el presidente títere a la muerte del tirano intentó mantenerse en el poder negociando con todo el mundo desde los militares trujillistas hasta los actores políticos que regresaban del exilio. Estaba pegado al poder y no quería soltar. Con la salida de la familia Trujillo surgieron actores que habían permanecido invernando durante la tiranía. La famosa élite de los de primera que les mencioné pensaban que era la hora de recuperar lo que les pertenecía y surge la Unión Cívica como organización y luego partido político que representaba la agenda de los sectores más conservadores antitruillistas. Usted agarra el listado de los dirigentes los apellidos de los dirigentes de la Unión Cívica y eran los descendientes con los mismos apellidos de los que formaban el Club de la Unión. Balaguer al ver que no podía mantenerse en el poder salta la barda que le separaba su casa de la nunciatura y escapa al no poder contener la presión de todos los sectores contra él como heredero bastardo de la tiranía. Eso fue en enero del 62 y queda al mando queda en el poder Rafael Bonelli Fonder Rafael Bonelli Fonder había sido funcionario de Trujillo que era alguien que venía de la tiranía y en la otra foto vemos a Balaguer y Ramfis precisamente en esos tiempos entre la muerte de Trujillo y la huida de la familia Trujillo. Rafael Bonelli un colaborador de Trujillo quedó presidiendo el Consejo de Estado y organizaron las elecciones del 20 de enero del 62 y aquí le voy a dar un hecho curioso Juan Bosch cuando llegó a este país nadie lo conocía salvo dos o tres amigos intelectuales etcétera y en 14 meses pasó de ser un total desconocido en su país a ganar las primeras elecciones democráticas con casi un 60% del voto popular y saben cómo lo logró hablando con la gente tratándole de sus problemas lo que le preocupaba a ellos y hablando su lenguaje la mayor parte de los que me escuchan esta noche que son jóvenes sepan que se pueden hacer cosas tan grandes como esa pero en comunicación con el pueblo preocupándonos por los problemas del pueblo y hablando en el lenguaje del pueblo con el golpe de estado contra Bosch los trujillistas volvieron a tomar el poder mediante el triunvirato y luego de la revolución de abril extendieron su dominio con Balaguer hasta el 78 y con esto termino un drama de la sociedad dominicana en el siglo XX es que los conservadores siempre han logrado colarse y aunque las figuras que ganen sean liberales terminan imponiendo su agenda eso ocurrió con los trinitarios y Santana son los trinitarios los que forjan la independencia es Santana quien se queda con el poder y pasó en varias ocasiones quienes matan a Trujillo son sus aliados no es el 14 de junio no hay ninguna expedición son sus propios aliados y pongo esta imagen que todos ustedes bueno no lo recuerdan lo que son más jóvenes pero fue la forma en la cual el PLD que había sido organizado para transformar la sociedad dominicana con un rumbo hacia la izquierda al final queda en manos de Balaguer y los gobiernos del PLD como el gobierno actual de Luis Avenader que hablaba tanto de Peña Gómez incluso en la campaña y en la celebración del triunfo para terminar tratando a los haitianos de esa manera ese es un gran drama la manera en la cual los conservadores han terminado dirigiendo la vida política de este país aún cuando los liberales han logrado ganar elecciones o llegar al poder yo me paro aquí porque me iba a meter en el tema de la democracia pero yo prefiero separarlo y en la próxima entrega dialogar a fondo sobre el problema de la democracia en el siglo XX y el siglo XXI Tefa quedo en tu mano Estefanía ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran preguntarme? Hola muchas gracias David no sé si me escuchan te escucho bien bien muchísimas gracias estoy revisando ahora el chat en el momento en el que estuve no había todavía ningún comentario no había ninguna pregunta voy a hacer de nuevo un chequeo en la en el en vivo me dan un segundito que como esto es en vivo entonces se ha ido todo lo que tiene que ver con la conexión y ahora sí tenemos algunas preguntas y voy pasándolas por acá para usted maestro hay algunos comentarios nos acompañan desde Santiago desde Santo Domingo Norte desde Santo Domingo Este han ido dando seguimiento a la intervención y a todos los que hemos conversado hoy tenemos una pregunta es cierto que Juan Bosch fue instrumentalizado para validar el pacto al frente del frente patriótico esa es una de las preguntas permíteme contestar esto es muy sencillo Juan Bosch lamentablemente a partir del año 92 sobre todo comenzó a perder el uso de la razón por la edad es algo que él mismo llegó a afirmar varias veces que era propio de su familia no estoy diciendo Alzheimer hoy en día todo es Alzheimer pero cuando Bosch va en el 96 no estaba no era un hombre lúcido fue llevado ahí y no tengo que defenderlo casi todos los analistas te dicen a partir bueno en la campaña del 94 que fue la última campaña donde fue candidato prácticamente no participó toda la campaña la hizo Leonel Fernández que era su candidato vicepresidencial eso es un hecho biológico contrario a Balaguer que mantuvo la lucidez hasta los últimos días de su vida pero que físicamente quedó ciego tenía problemas de fleviti muchas dificultades físicas en el caso de Juan Bosch mantuvo una buena salud física pero su salud mental se deterioró terriblemente a partir del año 92 bien continúo con las preguntas la siguiente pregunta ¿cómo rompemos? la primera pregunta nos la hace llegar Cristian Rodríguez ahora también en Virginia nos hace otra pregunta ¿cómo rompemos esa tragedia que menciona para lograr que los liberales o progresistas podamos gobernar? ¿está determinado por la estructura económica? por supuesto la estructura económica influye pero sobre todo la actividad política cuando una actividad política que busca realmente beneficiar al pueblo tiene que hacer lo que dije ahorita hay que ir al pueblo conocerlo hablar con ellos y convertirse en un representante de los intereses de ese pueblo hablando su propio lenguaje esa fue la clave de Juan Bosch por eso él ganó en 14 meses con casi el 60% lo que pasa aquí es que muchas veces se cree que la política es un asunto de redes sociales y de anuncios y en la capital no si se quiere llegar al poder se tiene que construir poder el poder no está ahí esperándolo ay mira qué suerte ustedes se lo ganaron no es una loto tienen que construir poder y para construir poder tienen que el pueblo confiar en ustedes hablar con ellos ayudar a organizarlos para que en un momento determinado puedan terminar no solamente ocupando curules y ayuntamientos sino llegar incluso a la presidencia ese es el poder real pero si en cambio la política que se hace es buscando que los ricos les den dinero para anuncios para gastar millones en campaña etcétera etcétera cuando ganen van a tener amos que le dirán lo que tienen que hacer el único amo que tiene que tener un político progresista es el pueblo sobre todo el pueblo más pobre ese es su amo y es la agenda que tiene que ejecutar y ese pueblo será fiel a quien empuje por esa dirección no el caso dominicano piensen por ejemplo en Sudamérica en Sudamérica cada vez más gobiernos progresistas van ganando ahora mismo Colombia Brasil Argentina Chile en Ecuador acaban de ganar las municipales la izquierda pero en Honduras ganó la izquierda en México entonces tú tienes que convertirte el que quiera hacer política progresista tiene que convertirse su amo debe ser el pueblo y sus necesidades si tú comienzas a aceptarle ayuda y dirección a los sectores dominantes vas a terminar siendo un títere de los sectores del poder bien muchísimas gracias continuamos en su opinión cuál es la solución política que se debió tomar y se debe tomar la República Dominicana frente a nuestro vecino país nos comparte Kenny muy sencillo cumplir las leyes y te voy a enumerar de qué nacionalidad son los militares que cobran peaje para que los haitianos pasen para acá son militares dominicanos de qué nacionalidad son los empresarios que les conviene tener haitianos ilegales a los cuales le pagan una miseria tanto en las labores agrícolas como en la construcción son empresarios dominicanos entonces no hay vuelta floja si no respetamos las leyes si no se respetan los dominicanos si no respetamos nuestras leyes si no aplicamos las leyes y que todo empresario tenga que tener como es la famosa fórmula 80 dominicano 20 extranjeros que los guardias de la frontera realmente protejan la frontera y no la conviertan en un negocio no vamos para ningún lado el problema no es Haití somos nosotros mismos si nosotros no cumplimos nuestras leyes no los haitianos los esquimales van a venir los indios de la India cualquiera entonces el problema con con la migración haitiana es que nosotros nosotros los dominicanos no estamos cumpliendo nuestras leyes que nos dimos y hay un paquetón de avivatos ganando buen dinero en base a ese trabajo el Estado quienes trabajan quienes están trabajando en la construcción del muro que no hay ningún muro es una verja perimetral cualquier verja de una escuela es más resistente que esa le están haciendo los haitianos pero es porque nosotros mismos violentamos nuestras leyes entonces eso es de la boca para afuera por ejemplo el presidente ahora dijo que habían deportado ciento setenta y pico mil creo haitiano yo lo dividiría entre ocho o diez porque muchos de ellos son el mismo haitiano que entra y sale que entra y sale y le cobran de nuevo realmente son menos pero el presidente no va a reconocer que sus funcionarios de migración sus funcionarios militares están en ese negocio incluso voy más lejos quién de ustedes me sabe decir cuánto está cortando esa verja y qué compañía fueron licitadas para construirla es secreto es secreto eso y que de seguridad nacional qué seguridad nacional no se dieron cuenta que acaban incluso de 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 cometer un un crimen contra la naturaleza metiéndose en un parque nacional y destruyendo montones de plantas entonces el problema no son los emigrantes haitianos el problema es que aquí los militares los empresarios del gobierno les conviene tener esa masa de trabajadores ilegales que no reclaman derechos porque no tienen no tienen cómo reclamar derechos para que le trabajen barato y eso hace también que los dominicanos tengan salario más bajo si aquí se aplicara las leyes y no se permitiera eso el salario de los dominicanos va a subir pero no son los haitianos los culpables en las mismas autoridades dominicanas los señores con Balaguer con el mismo Antonio Guzmán con Jorge Blanco le compraban haitianos a los de Balier incluso hay una figura muy connotada muy anti haitiano que fue de los que fue a comprar haitianos allá comprarlos como se compran reces necesito tanto entonces el problema no son los inmigrantes haitianos sáquense eso de la cabeza es que nosotros mismos nos cumplimos las leyes porque hay microtráfico en los barrios porque simple y llanamente la policía vive de eso no hay que miren eso no tiene vuelta floja si comenzamos a cumplir las leyes si existe un gobierno con voluntad de cumplir las leyes baja la migración ilegal mejoran los salarios y el país cambia el problema no son los haitianos el problema son las leyes nuestras que no las queremos aplicar bien continuamos nos dice Edward se puede decir que la democracia liberal representativa se establece como un orden político realmente en 1996 no las primeras elecciones democráticas de un sistema representativo fue en el en el 1962 el 20 de diciembre las elecciones que ganó Bosch después de esas elecciones digamos la que tenía un cierto grado de reconocimiento democrático fue la del 78 y en la del 78 se intentó un golpe de estado en primer lugar y después se hizo un acto fraudulento hubo una oficina de abogados que se encargó de conseguirle a Balaguer cerca de cuatro o cinco senadores que no los había ganado para que Balaguer pudiera controlar la justicia en ese entonces y no ser procesado entonces es las elecciones del 62 la del 78 la del 82 incluso de las elecciones más democráticas que conocimos y por supuesto la del 96 en adelante que ha habido errores problemas bien la elección del 20 demostró que cuando el pueblo está decidido hacer un cambio no importa COVID no importa fraude como ocurrió con una de las elecciones al final el pueblo se mueve vota y hace valer su su voluntad repito tienen que volverse todo lo que me está viendo ahora mismo y que está en actividad política tienen que volverse siervos del pueblo y ver que lo que el pueblo necesita e ir a hacer política con la agenda del pueblo no de los poderosos así es muchísimas gracias continuamos nos dice Ilonka que quisiera saber un poco más acerca del triunvirato y nos quedan tres preguntas ok el triunvirato surge debido a que con el golpe de estado a Bosch los sectores trujistas volvieron a tomar el poder Trujillo dejó o a Trujillo hubo que incautarle casi el 50% de los bienes y propiedades de toda la sociedad dominicana Bosch no iba a permitir que eso fuera a parar en manos de un grupo sino que Bosch pretendía que esos bienes sobre todo las tierras terminaran en manos del pueblo por eso había que dar un golpe de estado y entonces durante el gobierno del triunvirato comenzaron a repartirse de todo aquí hay nombres muy honorables que se hicieron ricos por decisiones del triunvirato estudien bien el triunvirato y recuérdense que al final el triunvirato le fue dado un golpe de estado por los militares y civiles que bajo el lema de constitucionalidad intentaban retornar al régimen de Bosch bien continuamos ¿consideras que hoy en día se mantiene en nuestra cultura el pensamiento pesimista? por supuesto no solamente lo predica todo el discurso ante haitianos todo el discurso contra los negros recuerden cuando el presidente hace poco sacó un anuncio eso fue un escándalo el presidente de una compañía que sabe hacer muy buenos comerciales y sabían lo que estaban haciendo el discurso contra la mujer considerarla como un ser inferior el discurso contra todos aquellos que tienen preferencias sexuales diferentes todo eso es discurso pesimista porque es el supuesto de que unos cuantos unos pocos allá arriba blancos con poder saben cómo deben ser las cosas y los demás no saben ahí acaba todo al final eso es puro pesimismo de las clases dominantes que tienen que enseñarle a los más pobres a los negros a las mujeres cómo pensar y pensar de acuerdo a los intereses de ellos bien entonces la siguiente pregunta dice ¿por qué no se llama a 12 años la Amanda Sobeida? ¿por qué no se le llama a los 12 años de Balaguer como un periodo de tiranía? ah porque los mismos sectores del PRD y del PLD se encargaron de designar a Joaquín Balaguer como padre de la democracia al final de liberales nada fueron los conservadores los que lo dirigieron la auténtica paternidad de todo eso es Balaguer y por supuesto al padre no lo van a llamar un dictador pero es una dictadura desde su origen que fue hecha por los militares norteamericanos de ocupación para que ganara él como lo que hizo en el 70 en el 74 y pensaba que lo iba a repetir en el 78 bien continuando nos dice Juanjo el sufragio fue realmente un avance a pesar de la dictadura a qué sufragio se refiere me parece que es el sufragio en general pero miren las elecciones si las elecciones no agotan la democracia pero sin elecciones no hay democracia Trujillo acostumbró a la sociedad dominicana que se hacían elecciones cada tal como decía primero cada cuatro años después cada cinco años eran elecciones que lo ganaba por el 100% a veces hasta por el 101 102% no importaba incluso Trujillo le da el voto a la mujer para lograr más votos no porque tuviera ningún tipo de compromiso con la dignidad de la mujer y lo mismo hizo Balaguer Balaguer una vez en el gobierno convertía las elecciones en algo para que no dijeran que no era un dictador y lo era igual que Trujillo y lo hizo en el 66 lo hizo en el 70 en el 74 lo hizo en el 90 y lo hizo en el 94 imagínense hubo que reformar la constitución para prohibirle a Balaguer ser candidato para poder tener unas elecciones supuestamente no amañadas miren hasta donde tuvimos que llegar y aún así Balaguer se coló y terminó dirigiendo al PLD bien hasta ahí no hay más preguntas hay varios comentarios siguen agradeciendo el espacio parece que ha quedado clara las preguntas Juanjo hizo la aclaración que se refería al sufragio femenino específicamente no sé si queremos agregar algo más en ese sentido y hasta aquí entonces le agradecemos mucho maestro que nos acompañe esta noche y la continuidad este gran espacio y todo lo que aprendemos yo soy una de las que aprendí muchísimo la noche de hoy y me sonó como un llamado a la acción todo lo que hemos escuchado esta noche y como dicen el que no conoce su historia está condenado a repetirla entonces es muy importante que nos empoderemos de estos conocimientos muchísimas gracias también a todos los que nos acompañan y a las personas que luego vayan viendo este video que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube les recordamos que la siguiente sesión va a ser el primero va a ser el miércoles a esta misma hora el siguiente miércoles a esta misma hora y les invitamos miércoles ocho miércoles ocho miércoles ocho y les invitamos a seguir las redes de la Escuela Política RD y de Opción Democrática en nombre de Opción Democrática y de la Escuela Política muchísimas gracias y buenas noches a todos y a todas muchísimas gracias gracias lewi